Hey coders, el día de hoy les traigo un video acerca de Astro, el cual es un framework que nos va a permitir crear sitios web estáticos. Hace algunos días les comenté que iba a crear un video acerca de cómo crear su primer sitio web usando Astro. En este video voy a darles el paso a paso de cómo pueden hacerlo. Ese va a ser un video relativamente rápido porque no voy a entrar en tanto detalle. Les menciono esto porque no voy a estar creando código de HTML de 0, CSS de 0. Creo que muchos de ustedes pueden ir aprendiéndolo y practicándolo en su tiempo. Pero lo que sí voy a hacer es uso de templates, vamos a indagar un poco en su documentación y vamos a generar un proyecto desplegado con un dominio gratuito en Netlify. Entonces para aquellos que quieren crear su primer sitio web, ya saben algo de HTML, de CSS y de JavaScript y ahora quieren aprender un framework más, pues este puede ser su primer acercamiento. Entonces vamos a empezar. Lo primero que es Astro es un framework web para crear sitios web estáticos o sitios que digamos se generan una sola vez y estos sitios se pueden subir a un hosting compartido o se pueden subir a plataformas donde no requieren que estén conectados a un backend. Simplemente se muestra la información ya generada. Si están empezando esto puede sonar un poco complicado, pero en realidad es algo bastante simple de entender. En otras palabras, lo único que genera Astro son sitios web que están conformados por HTML, CSS, JavaScript y nada más. Ahora, para poder empezar a usar Astro es requerido tener instalado un programa llamado Node.js. Entonces simplemente vayan en la página de Node.js, pueden ir aquí en nodejs.org y aquí pueden descargar la última versión de Node.js. Simplemente dan un clic. Esto va a descargar la última versión de Node.js. Le dan un clic. Y a partir de aquí simplemente le dan siguiente hasta el final. Siguiente, aceptan la licencia y así hasta el final. Aquí como pueden ver se empieza a instalar. Y la instalación no toma mucho tiempo, toma un par de minutos nada más. Y una vez terminada la instalación van a ver este mensaje que dice instalación de Node.js completada. Le dan finalizar. Y lo siguiente sería abrir una terminal. Busque una terminal o consola de su sistema. Y para comprobar que Node.js está instalado simplemente van a escribir en su consola o terminal o cmd node espacio-guión-version. Si no saben nada de la terminal o la consola, busquen entre sus programas este programa llamado cmd si están en Windows. Y lo mismo, escriben node espacio-guión-version. Y con que obtengan una respuesta o un número debajo, no tiene que ser el mismo, pero con que obtengan un número significa que ya está instalado Node.js. Listo, entonces con eso ya podemos crear proyectos de Astro. Entonces ya puedo cerrar Node.js y vamos a enfocarnos en esta página. En la página oficial de Astro ya nos muestra el comando para poder crear un proyecto de Astro, que es utilizando el comando npm create. ¿Qué es este comando npm? Bueno, este es un comando que viene cuando instalamos Node.js. Con esto ya nos basta para empezar. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ir en nuestro escritorio. Vamos a abrir una terminal nuevamente. Y vamos a ubicarnos primero en el escritorio con el comando cd desktop. Vamos a escribir el comando que hemos copiado de la página de Astro. Aquí me dice necesitas instalar este paquete. Vamos a darle y y enter. Simplemente para aceptar que queremos instalar ese paquete. Y a partir de aquí lo primero que me dice es cómo quiero nombrar este proyecto. En este caso vamos a nombrarle myfirstproject-astro. Ok, voy a llamarlo de esta forma. My first project, aquí en Astro. Vamos a dar un enter. Aquí me dice cómo quisiera empezar un nuevo proyecto. Lo primero que me pregunta es si quiero algunos archivos de ejemplo o utilizar un template de un blog o un proyecto en blanco. Bueno, vamos a darle un proyecto en blanco. Y aquí me dice si quiero empezar a escribir o utilizar TypeScript. Pueden utilizarlo, no hay ningún problema. En mi caso para que sea más sencillo voy a darle que no. Pero si ustedes ya lo conocen pueden usarlo sin ningún inconveniente. Y lo siguiente es instalar dependencias. Y bueno, adicionalmente me dice si quiero inicializar un repositorio de Git. También voy a darle que sí. Y con esto ya estaría nuestro primer proyecto en Astro. Ok, aquí ya se generó un proyecto de Astro. Pueden ver que me dice ingresa dentro del proyecto con cd. Luego ejecuta mp en rundev. Y luego puedo añadir frameworks. Entonces vamos a entrar en este proyecto con el comando cd myfirstproject-astro. Otra forma simple es simplemente abrir Visual Studio Code. Y arrastrar la carpeta dentro de Visual Studio Code. Y a partir de aquí ya podemos empezar a editar el proyecto. El primer comando que voy a ejecutar es la ejecución de Astro. Entonces vamos a abrir una terminal. Presionen F1 y escriban Create New Terminal. Y van a ver esta opción. Terminal, crear una terminal. O también hay atajos de teclado dependiendo del sistema en el que estén. Una vez abierto la terminal van a escribir el comando npm rundev. Y esto lo que va a hacer es ejecutar un proyecto en el localhost 4321. Vamos a ir en el localhost 4321. O 4321. Y listo, con esto tenemos un proyecto de Astro. Ahora, ¿qué es lo que nos permite hacer Astro? Bueno, algo bastante básico que podemos ver es que estos días cuando instalamos un proyecto nuevo tenemos como una especie de menú aquí en la parte inferior donde podemos inspeccionar elementos si tuviéramos componentes de Astro. Tenemos aquí la forma de abrir un menú para poder integrar digamos más paquetes dentro de Astro. Luego también tenemos una forma de encontrar algunas carencias en cuanto a accesibilidad. Es decir, por ejemplo, si queremos colocar información extra de nuestros elementos HTML. Y luego tenemos configuraciones como por ejemplo deshabilitar notificaciones para cuando Astro quiere enviarnos algún mensaje o ver mensajes por consola. Si nosotros abrimos aquí en la consola del navegador, aquí también veríamos mensajes que podríamos habilitar o deshabilitar. Pero bueno, esto es lo más básico que podemos encontrar estos días en Astro. Entonces, lo primero que nos interesa es conocer cómo escribir código. Van en su proyecto y en la carpeta de CRC van a ver una carpeta llamada pages y van a encontrar el proyecto llamado index.astro. Todos los archivos de Astro tienen la extensión .astro. Entonces, si nosotros queremos crear una nueva página, simplemente creo aquí otra página que se llame por ejemplo about.astro. Y aquí vamos a crear un HTML muy básico. Y de nuevo vamos a escribir aquí astro about y aquí un h1 que simplemente diga about. Si yo guardo esto y ahora vengo en la aplicación y escribo slash about, vamos a ver que allí dice slash about. Ok, de esta forma nosotros podemos ir creando páginas. Ahora, algo adicional que nos permite hacer Astro es que nos permite crear componentes. Es decir, dividir una interfaz HTML en múltiples partes. Esto lo podemos hacer de esta forma. Puedo crear aquí una carpeta llamada components. Y si por ejemplo yo aquí creo un componente que se llame cart.astro. Y aquí por ejemplo creo un div de HTML básico con un h1 que diga cart1 y por ejemplo aquí una etiqueta p con un texto loren de 3. Y quiero reutilizar esto, pues simplemente vengo en la parte donde quiero reutilizar, en el index. Y aquí le digo que quiero crear 3 tarjetas. Entonces para crearlo simplemente llamo o importo ese componente. Aquí simplemente voy a escribir import. Y pueden ver que aquí no me da autocompletado. La razón de que no me da autocompletado es porque él no puede reconocer esta sintaxis. Y aquí arriba voy a importar mi primer componente. Entonces voy a decir voy a importar algo, voy a colocarle desde. Y aquí colocamos un punto y un slash. Y aquí pueden ver que reconoce las páginas. Pero yo no quiero estas páginas, yo quiero la que está en components. Así que subo un nivel, entro en components y traigo el componente que se llama cart.astro. Y de allí voy a traer el componente cart. A partir de allí puedo llamar ese componente simplemente escribiendo como una etiqueta HTML de esta forma. Y si yo guardo y vengo aquí en la aplicación y refresco, bueno en la página principal, vamos a ver que dice cart1. Ahora lo genial es que yo puedo copiar este componente unas dos veces más. Y si guardo y vengo automáticamente ya tengo los componentes creados. Esto de nuevo está enfocado en crear múltiples interfaces de HTML. Así que ustedes pueden ir dividiendo una página en múltiples componentes para poder ir separando cada lógico. Ahora, algo a notar es que también aquí en Astro nosotros tenemos como datos repetidos. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar cada uno de estos datos? Bueno, lo que podemos hacer es pasarle algo llamado props. Que muchos frameworks de JavaScript lo tienen y Astro también lo tiene. Entonces vamos a ir en nuestro componente. Y aquí arriba vamos a decirle entre estos tres guiones. Que de hecho aquí simplemente vamos a colocar tres guiones arriba y abajo. Y esto es como colocar de cierta forma la etiqueta script. Para que ustedes lo noten, es como llamar la etiqueta script de JavaScript. Y aquí ustedes pueden escribir lógica de JavaScript. Solo que Astro utiliza esos tres guiones porque también permite hacer más cosas. Entonces no solamente está relacionado a JavaScript. Y bueno, ya con eso lo que vamos a hacer primero es aquí recibir desde Astro.props algunos datos. Que yo espero que me pasen desde fuera. Por ejemplo, yo esperaría que me pasen un título y quiero que me pasen un texto. Vamos a llamarle title y text. El title va a ir en esta parte. Vamos a colocar entre llaves, title. Y lo que me pasen de text también voy a colocarlo aquí debajo. También voy a colocar text. Si yo guardo y ahora vengo en la aplicación. Vamos a ver que ya no hay nada. La razón es que justamente aquí en los componentes tenemos que pasarle esas propiedades. Entonces le digo title. Va a ser igual. Y aquí voy a colocarle entre llaves, cart1 por ejemplo. Aquí voy a colocarle title, cart2. Y aquí en el title debajo voy a colocarle cart3. Guardo. Y si vengo aquí en la aplicación ahora. Vamos a ver cart1, cart2 y cart3. Por supuesto también podemos añadirle un text. Que diga cart text1. Aquí puedo colocar otro text. Que diga cart text2. Y aquí finalmente también puedo añadir otro text. Que diga cart text3. Pues guardo. Y de esta forma voy a tener tres tarjetas cada uno con sus propios datos. Ahora en cuanto a los estilos. También yo puedo ir estilizándolo un poco mejor. Así que dentro de cart podemos añadir también sus propios estilos. Aquí debajo simplemente coloco una etiqueta style. Y empezamos a estilizar. De hecho algo que también debe enserciorarse al momento de trabajar con Astro. Es que en Visual Studio Code hay una extensión para trabajar con Astro. Simplemente buscan Astro y van a llegar a esta extensión de aquí. Ok. Así que si ustedes no lo ven con colores simplemente instálenlo. Y bueno aquí en style lo único que voy a hacer es crear una clase que se llame cart. Y voy a colocarle aquí unos estilos básicos de CSS. Por ejemplo un padding, un border radius, un border, un bold shadow y un margen arriba y abajo. Y un margen hacia todos los lados. Para añadirle a esta clase simplemente aquí le digo un class cart. Y si yo guardo esto y vengo ahora en la aplicación. Pues vamos a ver que ahora las tres tarjetas lucen independientemente. Listo. Entonces de esta forma como pueden ver estoy creando una interfaz rápidamente. Utilizando HTML, CSS y Javascript. Y a pesar de que estoy utilizando esas tres tecnologías estoy haciendo uso de un framework. Ahora la pregunta básica que muchos de ustedes se van a hacer es. Ok. ¿Por qué utilizar todo esto si al final se puede hacer en HTML? Bueno aquí tenemos algunas ventajas. La primera es obviamente los componentes que ya nos ofrece Astro que acaban de ver. Lo segundo es que también se puede integrar con frameworks de frontend ya existentes. Como React, Vue o Svelte. Para darles una idea si nosotros queremos cargar componentes de React podemos hacerlo. Si yo vengo aquí en components. Creo un componente de React básico que se llame helloComponent.jsx. Y aquí creo un componente de React. Y le digo que va a haber un h1 que diga React hello. Y aquí debajo va a haber un botón que diga click me. Si yo guardo esto y quiero importar desde Astro también lo puedo hacer. Llamo el componente. Vengo desde aquí, desde mis componentes. Y le digo voy a importar. Vamos a colocarle desde. Puede ser un nivel. Desde components. Voy a importar el componente llamado helloComponent.jsx. Vamos a decirle helloComponent. Y aquí vamos a importar ese componente. Le digo helloComponent. Y lo llamo. Si yo guardo esto y vengo en la aplicación. Pueden ver que aquí me dice que no puede importar, no puede renderizar helloComponent. Esto de hecho es un error esperado. Lo que significa es que nosotros para poder habilitar tenemos que añadir algunos paquetes extra en Astro. Para decir que vamos a estar trabajando con estos otros frameworks. Que me dice quieres habilitar Astro, React o Priad o Solid o Vue. Todos estos son los frameworks que soporta Astro adicionalmente. Aquí incluso me dice mira esta documentación de framework components. Ok voy hacia allá. Aquí me dice que la forma de integrar un framework es simplemente escogiéndolo. Vengo aquí. Puedes añadir npxastro adriad. Ok vamos a copiar esto. Vamos a venir aquí a nuestro código en la terminal de Astro. Cancelo aquí la consola. Y pego ese comando npxastro adriad. Esto lo que va a hacer es uno descargar un paquete extra. Lo va a añadir aquí en el package.json. Y lo siguiente que va a hacer es también actualizar los archivos. Aquí me dice quieres continuar vamos a darle Y para sí. Y aquí añade varios paquetes relacionados a nriad. Aquí me dice que va a actualizar el astroconfig.mjs que es un archivo de configuración de Astro. Vamos a darle Y para sí. Aquí me dice que va a actualizar tsconfig. Vamos a darle Y para sí. Y listo con esto si nosotros vemos los cambios ha instalado varios paquetes nuevos. Y luego si venimos aquí también en este archivo de tsconfig también ha añadido un nuevo archivo de configuración y demás. En realidad todo esto significa que ahora ya podemos importar componentes de React. Si yo vengo aquí y le digo npm rundev nuevamente y vengo en la misma página vamos a recargarlo en la página que teníamos. Pueden ver que ya ahí está el car1, car2 y car3. Y si vengo aquí en clickme pues está funcionando allí está el componente de React. Pero claro no hace nada este click. Bueno lo que vamos a hacer es importar algo. Por ejemplo yo le puedo decir cuando den un click vamos a ejecutar un evento o un click. Y de momento voy a lanzar una alerta. Y de esta alerta simplemente quiero que diga hello. Si yo guardo esto y vengo aquí y doy un click pueden ver que no pasa nada. La razón principal es que para que Astro lo pueda considerar como un componente cliente yo tengo que añadirle algún tipo de parámetro para indicar que esto va a necesitar código de javascript. Algo muy importante con Astro que ya les había mencionado es que por lo general Astro crea sitios web estáticos. Pero cuando trabajamos con React nosotros necesitamos código de javascript. Entonces tenemos que convertir el código de javascript a html y es por eso que la lógica se va. Pero si queremos conservar eso lo que podemos hacer en Astro es decirle que queremos esa lógica. Entonces si nosotros queremos que este componente sea interactivo vamos a buscar en su documentación como Astro Interactive Components. Y vamos a llegar a esta página pero de hecho vamos a buscar Interactive Framework Components para ser más específico. Y aquí en esta documentación prácticamente al final nos dice como podemos ejecutar esta lógica que les menciono. Estos se llaman componentes que pueden ser hidratados. ¿Qué significa todo esto? Que lo que hace Astro es que permite saber cuando se va a cargar código de javascript. Por ejemplo este componente que está creado con javascript será importado cuando la página cargue. Cuando la página cargue va a traer código de javascript. O también podríamos decirle tan solo carga el código de javascript cuando el componente sea visible. Es decir que cuando estemos scrolleando y recién se vea el componente va a traer código de javascript. O luego también tenemos una variación que puede ser renderizada en el servidor. Pero bueno de momento esto no nos interesa. Solamente debemos saber estos dos primeros. Y bueno en este caso voy a decirle que este componente va a cargar su código de javascript. Vamos a colocarle cuando cargue la página. Vamos a guardarlo. Y si vengo en la aplicación y refresco y le doy en clic pueden ver que aparece la alerta. Esto significa que hay código de javascript que ya se ejecutó. Entonces de esta forma ustedes pueden ir creando más componentes. Pueden ir separando una página en múltiples partes. Si quieren entrar en más detalle de todo lo que hace Astro. Yo ya he creado un curso anteriormente de Astro que les voy a dejar en la descripción. Adicionalmente a todo esto para enfocarnos en crear nuestro primer sitio web. Y no estar en tanto detalle desde cero. Algo muy importante con Astro y que a veces utilizo. Es que Astro tiene una comunidad bastante activa donde ya publican algunos templates. Si ustedes vienen a la página principal de Astro. Van a llegar a la documentación que es aquí donde especifica todo lo que puede hacer el framework. Luego también tiene otra sección llamada Showcase. Que es donde ustedes pueden ver algunos proyectos hechos con Astro. Por ejemplo algo bastante anotar es que aquí está el ID de Google que está desarrollando en la web. Está desarrollado con Astro. Si quieren saber más de este ID pueden ir al video que les dejo también en la descripción. Y así aquí pueden ver otros ejemplos de este tipo de páginas que está creado con este framework. Pero bueno el que me importa es este es resources. Donde podemos encontrar temas, integraciones y tutoriales. Vamos a ir en temas. Y aquí vamos a encontrar una enorme cantidad de templates que nosotros podemos utilizar para nuestros propios proyectos. Supongamos que nosotros estamos desarrollando algún tipo de blog personal o blog para desarrollo. Pues vamos a usar alguno de estos. Aquí hay uno que se llama Astro Wild. Algunos son gratuitos por cierto y otros son pagados. Si ven aquí hay algunos que dicen que son pagados, otros que son gratuitos. Lo pueden filtrar también. Si vienen aquí donde dice pricing pueden buscar en free, view results. Y aquí va a listar tan solamente los gratuitos. En mi caso vamos a coger este tema como les menciono Astro Wild. Aquí lo que vamos a hacer es verlo, un live demo. Y bueno este es el sitio que ya está estilizado. Esto es HTML, CSS y JavaScript pero creado con Astro. Aquí incluso hay múltiples páginas. Entonces si nosotros queremos utilizarlo vamos a tener que obtener el código. Bueno aquí me dice get started. Y esto me envía un repositorio de GitHub. Entonces para poder tener este proyecto pues vamos a tener que clonarlo. Aquí ya lo que me muestra en cuanto a este proyecto son todas sus características. Aquí pasa al 100% según esta documentación, su rendimiento, accesibilidad y demás. Así que pueden ir probándolo. Lo que nos importa es instalarlo. Venimos aquí en code. Vamos a venir en hdps, vamos a copiar esto. Y vamos a venir en nuestro escritorio. Vamos a cerrar ya este editor. Ya lo puedo venir aquí en file, close folder. Ok, vamos a abrir una terminal nueva. Vamos a ubicarnos nuevamente en el escritorio. Y simplemente voy a añadir un git clone. Y voy a pegar esa dirección. Damos un enter. Y allí he obtenido un nuevo proyecto. Entonces vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor de código. Para poder editarlo. Y listo. A partir de aquí lo único que nos falta es instalar los paquetes o módulos. Vamos a abrir una terminal de Visual Studio Code nuevamente. Vamos a decir mp install o mp i también. Que es lo mismo. Y aquí me dice que ha encontrado una extensión o algunos archivos que terminen en mdx. mdx es un archivo que permite escribir código de markdown. Más lógica de javascript. Así que vamos a darle a instalar. Por si acaso lo necesitemos. Y listo. De esta forma ya tendríamos el proyecto. Si escribimos mp en runedef. Y vamos allí en nuestro proyecto en el localhost. Bueno, vamos a ver dónde lo ejecuta. En 4321 también. Vamos a refrescarlo. Ok, vamos a ver que aquí tenemos el template. Entonces a partir de aquí ustedes pueden editarlo. Porque ya está todo el código. De hecho, como pueden ver. No solamente tenemos la página principal. Sino que también podemos una lista de otras páginas. Lo que quiere decir que ustedes ya pueden utilizar esto como una base. Para próximos proyectos o algo que ustedes quieren iniciar. Lo genial de esto es que aquí también tiene blogs y demás. Entonces ustedes pueden ir creando más artículos. Les voy a explicar la estructura rápidamente. Primero, aquí tenemos carpetas como .astro. Que es para el funcionamiento interno del framework. .vscode. Que es las configuraciones del editor. NodeModule. Que es donde están todos los paquetes. Public, donde podemos subir imágenes o archivos que van a ser accedidos por el navegador. Aquí ustedes pueden colocar logotipos, imágenes o cualquier tipo de fuente. Lo que necesiten. Y en esa receta es donde va el código fuente. Ahora, este código fuente de aquí está separado en carpetas. Aquí tenemos los components. Que son justamente las partes pequeñas que se pueden reutilizar. Así al igual que les he mostrado en el otro ejemplo. Content. Que aquí están básicamente las publicaciones de blog. Aquí están escritos en una extensión llamada mdx. Luego está también layouts. Que esto no les he mencionado aquí. Pero básicamente es como una especie de contenedor donde todas las páginas pueden estar adentro. Esto sirve sobre todo cuando queremos compartir una navegación para todas las páginas. Y evitar escribir la navegación una y otra vez. Luego también tenemos pages. Que es para poder ir creando las páginas que hemos visto. Es decir, cada una de estas páginas que ven aquí son las que Astro permite visitar. Por ejemplo, aquí veo que hay una que se llama contact. Bueno, busco slash contact. Y ahí está la página de contact. Aquí hay otra que se llama about. Bueno, busco slash about. Y ahí está la página de about. Entonces, todas estas, si yo entro en cada una de ellas, vamos a ver que ahí está el código. Y pueden ver que aquí, uno, está algún componente de Astro. Aquí están algunos componentes como Hero. Que aquí están creados en las propias carpetas. Aquí pueden ir encontrándolos. Lo importante es que aquí nosotros podemos ir estilizando o cambiando alguna de las propiedades. Supongamos que yo quiero que aquí en el Home no diga Astro Wind. Sino quiero que diga Fastest. Pues vamos a buscarlo. La forma más rápida en el editor es simplemente buscando el texto. Si vienen aquí y escriben Astro Wind. Va a venir que hay un readme, pero bueno, esto debe estar en un componente de Astro. Así que vamos a buscarle un archivo .Astro. Y bueno, aquí está. En index.Astro pueden ver que dice title Astro Wind. Y aquí justamente me dice que este es el título. Y bueno, este es el título que está aquí arriba. Pero yo quiero el que está aquí en la navegación. Entonces esto puede estar en el layout, ya que el layout repite para todos. Aquí hay un header. Entro también con control click allí. Y al final esto va enviándome al header. Entonces aquí debe estar ese texto. Vamos a verlo. Ok. Entonces aquí nosotros podemos ver un logo, que es donde está justamente la parte para modificar el texto. Si intentamos entrar allí con un control click, vamos a ver que dice site.name. Podemos cambiarlo, podemos comentarlo. Y podemos escribir para este guardo. Y allí cambia el texto. Entonces de esta forma ustedes pueden ir actualizándolo. Yo en lo personal no voy a entrar en tanto detalle como ir cambiando cosas. Porque eso es ya un trabajo que es bastante fácil de hacer. Es ir buscando textos y cambiándolos si quieren. O ir añadiendo algo más. Ya pueden ir alterándolo a partir de aquí. Lo importante es cómo empezamos a subir esto. Bueno, vamos a dar un clic derecho, close all, para cerrar todas las pestañas. Y algo muy básico que sí debemos tener en cuenta. Es que cuando terminemos de desarrollar. Y aquí el proyecto se está ejecutando. Pesionamos control c. Y si aquí escribo npm run build y doy un enter. Esto lo que va a hacer es construir la aplicación. Cuando desarrollamos con astro. Todo el código que estamos escribiendo en punto astro y demás. Eso no se va a usar. Realmente eso es tan solo para desarrollo. Para que tengamos un entorno cómodo de desarrollo. Pero ya cuando terminamos escribimos este comando npm run build. Que lo que va a hacer es convertir todos esos archivos. A código básico de html, css y javascript. De hecho si ustedes quieren ver en dónde está todo eso. Vienen aquí en la carpeta disk. Y aquí está todo el proyecto convertido puro html. Aquí hay html, html. Aquí también hay más html. Y si vemos incluso los archivos que ha generado. En cuanto a estilos y demás. Aunque podemos encontrarlo también. Aquí en astro por ejemplo. Pueden ver que hay estilos de css. Hay imágenes. Todo eso ya fue procesado por astro. Para que simplemente subamos la carpeta disk. Entonces para subir esta carpeta. Lo primero que vamos a hacer es crear un repositorio de github. Ustedes pueden escribir aquí git init. Luego van a escribir git add punto. Esto lo que va a hacer es añadir todos los archivos. Se escribe en git status. Ahí están todos los archivos que se han modificado. Y bueno aquí vamos a escribir git commit y un mensaje. Vamos a escribirle modifications. Damos un enter. Y listo con esto ya tenemos un commit. Ahora como yo puedo subir esto. Bueno vamos a ir en una de las plataformas más sencillas. Para poder desplegar. Que sería Netlify. Netlify es una plataforma de la nube. Donde ustedes pueden registrarse gratuitamente. Y pueden subir sitios estáticos de forma gratuita. Es decir hasta un límite obviamente. Esto es un plan gratuito. No significa que todo sea gratis. Pero bueno lo importante es que aquí nosotros podemos seleccionar el repositorio que queremos desplegar. Y nos va a dar un dominio de prueba. Entonces vamos a venir aquí donde dice login o sign up. Si ustedes no tienen una cuenta ven aquí en sign up. Y simplemente registrense con su cuenta de github. En mi caso voy a darle login. Ya tengo una cuenta. Voy a darle login con github. Y aquí me pide que ingrese mi cuenta. Ok aquí ya entre en mi cuenta. Simplemente le di autorización. Y bueno lo primero que vamos a hacer es importar desde git. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir import from git. Y aquí me dice desplegar desde github. Vamos a seleccionarlo. Aquí me dice que va a autorizarlo. Y bueno aquí me está listando algunos proyectos. Pero no son estos los que quiero ver. Entonces vamos a darle configurar danellifyapp on github. Vamos a escoger nuestra cuenta. Y a partir de aquí vamos a buscar el repositorio que queramos. Pero en mi caso yo no lo he subido aún. Vamos a abrir una pestaña nueva. Busquen github.com. Y van a llegar en su cuenta de github. Simplemente le dan en new repository. Y escogen aquí algún nombre para su repositorio. En mi caso voy a colocarle astro fierce project. En mi caso voy a colocarlo en privado. Para luego eliminarlo. Porque bueno no me gusta tener repositorios que no uso después. Denle en crear repositorio. Y a partir de aquí nos da algunos comandos. Los comandos básicos que nos importan son estos de aquí. Que dicen que queremos subir código a un repositorio existente. Entonces vamos a venir aquí en nuestro proyecto. Y vamos a empezar a ejecutar uno a uno estos comandos. Primero copio este. Vengo aquí y lo pego. De hecho aquí me dice que ya existe un origen remoto. La razón de que ya existe un origen remoto aquí en este proyecto. Es que esto ya vino clonado desde un repositorio de github. Pero no hay ningún problema. Lo podemos quitar. De hecho si ustedes quieren ver cuál es el repositorio remoto que ya tiene configurado. Simplemente escriben git remote guión v. Y aquí está. Esto estaba subido en la cuenta de este usuario. Y el proyecto se llama astro wine. Bueno vamos a quitarlo. Simplemente le digo git remote remove origin. Y doy un enter. Y si escribo nuevamente git remote guión v. Pueden ver que ya no me devuelve nada. Entonces ya podemos copiar este comando de aquí. Lo pego. Listo. Y si ahora escribo git remote guión v. Van a ver que lo va a subir a mi cuenta. Y se llama astro first project. Luego aquí me dice que suba el branch. El branch que tengo aquí se llama main. Entonces vamos a copiar este comando git branch guión m main. Este es para renombrar o algo así. En realidad no importa mucho este comando. Pero lo que sí importa es el último. Que es para subir nuestro código a este branch. Copiamos y pegamos. Y esto va a empezar a subir nuestro código a nuestro proyecto de github. Ok. Allí terminó. Entonces si vengo aquí en el proyecto y refresco. Vamos a ver que aquí está el proyecto que acabamos de clonar. De hecho aquí está todo lo que ya teníamos o lo que está en nuestra cuenta. Entonces vamos a desplegarlo. Le digo aquí. Vengo en create a new site nuevamente. Le digo quiero configurar la aplicación de Nellyfy. Selecciono mi cuenta. Y aquí busco por ejemplo entre los repositorios. Vamos a buscar el proyecto astro. Y aquí vamos a ver que dice astro first project. Lo selecciono y si le doy en guardar. Con esto ya tendría el proyecto. Entonces por ejemplo aquí me dice que está el proyecto astro first project. Voy a seleccionarlo. Y aquí me dice que rama quiero desplegar. Voy a darle main. El base directory. Lo vamos a dejar como está. El comando para construir es champion run build. La carpeta publicada es la carpeta disk. Y bueno todo está bien. Entonces vamos a darle simplemente desplegar primer proyecto de astro. Y allí empieza a cargar. Entonces aquí lo que podemos ver es en esta página de nuestro dashboard. Es una serie de pasos que podemos seguir ejecutando. Por ejemplo el primero es que ya se está desplegando nuestro sitio. Esto ya lo hace de forma automática. Y puede tomar algunos minutos. Ok aquí me dice despliega satisfactorio. Buen trabajo. Vamos a visitar el sitio desplegado. Y aquí me da un dominio. Me dice abre tu despliegue en producción. Entro allí. Y miren este es el sitio que acabé modificando. Dice fastdef. Entonces lo siguiente es. Vamos a venir hacia atrás en site overview. Es añadir un dominio personalizado. Y luego añadir hdps. En mi caso yo si tengo un dominio. Yo lo uso desde Nameship. Para aquellos que no sepan que es Nameship. Nameship es una página donde ustedes pueden comprar dominios. Yo lo llevo usando desde hace ya muchos años. Y no he tenido ningún problema. Así que si quieren comprar un dominio. Les dejo el enlace en la descripción. Aquí estoy dentro de mi cuenta por ejemplo. Y aquí tengo un dominio que se llama fast.site. Simplemente voy a entrar en manage. Vamos a darle donde dice addmasdns. Y haciendo esto nosotros vamos a poder apuntar hacia el dominio que queramos. Por ejemplo si yo vengo aquí y quiero decirle quiero añadir un dominio personalizado. Coloco mi dominio fast.site. Y le doy en verificar. Aquí en mi caso me dice que ya está registrado. Pero aquí tengo un record añadido. Pero bueno puedo darle en añadir dominio. Y allí ahora si me permite añadirlo. Y bueno lo siguiente que me dice es que puedo esperar a que se active la propagación DNS. Como pueden ver lo que hace Netlify es añadir dos dominios. O mejor dicho un dominio y un subdominio. El primero es el fast.site. Y el segundo es el www.fast.site. Y lo siguiente que podemos hacer es editar el dominio. De momento esto está cargando. Y bueno lo que me pide aquí es que me dice que añada un alias. En donde apunte a esta dirección. Entonces vamos en nameship. O en cualquiera de esos proveedores que utilicen. Van a añadir un nuevo record. Y bueno el record que pide es un alias. Entonces vamos a añadir un alias. Un alias record. Y aquí vamos a colocar fast.site. Que en este caso sería el arroba. Es decir esto al arroba es lo mismo que decir el host. Y el value sería este dominio de aquí. Apex-algo. En realidad ustedes van a ver otro nombre. Pero bueno con eso basta. Le dan save. Y listo. De esta forma ustedes ya tendrían su dominio apuntando a Netlify. Es decir si yo entro en fast.site debería ver mi sitio. En caso de que su proveedor de dominios no tenga esta forma. Pues también hay otras formas de añadirlo. Utilizando un arrecord. Y también colocando estos valores que están aquí debajo. Lo siguiente que podemos hacer es también añadir hdps. Pero primero tenemos que asegurarnos de que el dominio funcione. Entonces aquí pueden ver que ya el estatus está activo para fast.site. Entonces si entramos en fast.site. Vamos a ver que ya está el dominio activo para nuestra web. Sin embargo ustedes pueden ver que el dominio para www aún no está activo. Solamente es cuestión de esperar realmente. Ahora finalmente para añadir hdps aquí también me da alguna recomendación. No puede provisionar un certificado LessonCrit para mi dominio personalizado. Pero bueno me da una guía de cómo solucionarlo. Pero lo primero es verificar el DNS. Y aquí me dice que ha sido satisfactorio. Quizás había sido un mensaje anterior. Pero bueno simplemente verificando puede ser que ya esté eso. Entonces aquí me dice Prohibition Certificate. Vamos a darle. Me dice vas a añadir un certificado SSL a ese dominio. Vamos a darle a enviar. Ya el mismo tema. Vamos a ver por qué. Y bueno aquí esperando un poco e intentando de nuevo. Ahora sí ya me permite verificar los DNS. La razón de que no me permitía es que este dominio ya antes estaba registrado con otro certificado. Ahora que ya cambié a la nueva configuración de los DNS. Pues ya no me está dando el problema. Y aquí está creando un certificado SSL. Y bueno el asunto es que justamente aquí me dice que espere a la propagación DNS. Entonces esto es solamente cuestión de esperar para que todo esto funcione. De hecho algo que me faltaba para que se apruebe el DNS. Y que también tenemos que añadir en Nameship. Era el segundo www. Entonces también vamos a añadir el dominio. Vamos a venir en Nameship. Vamos a añadir un nuevo record. En este caso va a ser un CNAME. Entonces vamos a coger CNAME record. www. Y vamos a copiar esta línea de aquí. Ok. Vamos a darle en verificar. Y listo. Con esto. Si venimos aquí. Vamos a cerrarlo. Y refrescamos aquí nuestra página. Ya debería estar activo con el www también. Voy a probarlo desde otro navegador. Solamente que aún me falta cargar los SSL. Vamos a intentarlo nuevamente. Y todo me dice que está satisfactorio. Entonces significa que ya tendríamos nuestro certificado. Si vemos el dominio está bajo HTTPS. A partir de aquí nosotros ya podríamos empezar a compartir este dominio. Bueno en cuanto al hosting nos ha salido completamente gratuito. Pero el dominio se tiene que comprar. Aún así también hay dominios gratuitos que también podrían adquirir. Si es un proyecto que eventualmente ustedes quieren que sea serio. Pues siempre se considera comprar un dominio. No son muy caros. Rondan alrededor de los 10 dólares. Dependiendo del nombre obviamente. Pero bueno al final con esto ya tendrían un sitio desplegado. Es así de sencillo. En cuanto a modificaciones. Como ustedes saben. Si quieren modificar algo. Vienen a sus páginas. O aunque quieren modificar. No lo sé. Un texto o algo. Aquí por ejemplo dice free template y demás. Aquí lo pueden cambiar. Supongamos que quiero que diga algo como fast template. Y guardo. Y otra vez hago un commit. Un git at punto. Un git status. Un git commit. Y le coloco modificaciones 2 por ejemplo. Es un mal nombre de commit. Eso también lo voy a mencionar en otro video. Pero bueno git push origin main otra vez. Y esto va a volver a subir los cambios a github. Y como Netlify está conectado a su github. Cualquier cambio que ustedes hagan. Si vienen en site overview. Van a ver que aquí aparece en production deploys. Una nueva modificación. Dice modifications 2. Que es justamente el commit que acabo de hacer. Si entro allí van a ver como se está desplegando su sitio. Es decir como se empieza a convertir todos los archivos. Como nuevamente está volviendo a desplegar. Como nuevamente lo está pasando en Netlify. Aquí por ejemplo me dice que ha completado el build. Esto va paso a paso. Y bueno una vez aquí está todo en verde. Como pueden ver. Lo que vamos a ir es nuestro sitio. Open production deploy. Y pueden ver que dice fast template. Obviamente aquí está bajo el dominio de Netlify. Pero si van a su sitio es lo mismo. Porque es una redirección. Y pueden ver que en fast side también está la modificación. Listo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna sugerencia o una petición. De que proyecto les gustaría que haga. Pues déjenlo en los comentarios. Estoy anotando todas sus peticiones. Para ir haciendo las videos. Así que estén atentos al canal. Y si tienen cualquier duda. Por más simple que les parezca. Háganla sin ningún problema. Y de esa forma puedo responderlas a través de un video. O quizás a través de un comentario. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas. Puedes dejarla en los comentarios. O en la descripción. Dejo un enlace. Para que te puedas unir a la comunidad de Discord. En donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído. Puedes ir a fast.df.discord. Para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter. Donde típicamente comparto algunos recursos interesantes. Desarrollo y programación en general. Mi Instagram. Donde comparto algunas noticias cortas todos los días. El TikTok. Donde comparto videos cortos e informativos. Y mi canal principal. Donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web. Donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video.